Como te deseo Te quiero, ya no sé cómo explicar lo que deseo hacer contigo Esta noche te deseo, te quiero, te veo, te quiero decir Lo que yo quiero, lo que deseo Ay, dímelo, dime, dime Dime, dime, dímelo Que te quiero, que te deseo Que mi piel no puede seguir sin tu piel Sin tu piel Y te deseo, y te deseo, y quiero decirte Que te deseo Es que te quiero Ay, mira cómo se pone tu piel, tu piel está cerca Cuando se toca mi piel Y te deseo Quiero decirte cuánto te quiero, quiero decírtelo Ya, ya Te deseo Te deseo Cuanto te quiero Todo lo mío es tuyo Todo, todo, todo lo que quiero es estar contigo Todo, todo, todo lo que quiero es estar contigo Todo, todo, todo lo que quiero es estar contigo Todo, todo lo que quiero es estar contigo Y luego te quiero Y luego te quiero Y luego te quiero Gracias por ver el video.